Dice, la densidad del aceite es 0,9 kilogramos por litro. La densidad del mercurio es... El mercurio es muchísimo más denso que el aceite y que el agua. 13,6 kilogramos por litro. Te pongo aquí un dato que no viene, que no te hace falta, pero... Que sepa que la densidad del agua es un kilogramos por litro. Pero es decir, que un kilo de agua pesa un litro. Bueno, ¿cuál es la masa de una botella de 5 litros de aceite? La fórmula que relaciona la densidad con la masa y el volumen es esta. La densidad es la masa partido del volumen. Lo que ocupa y lo que pesa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más densidad? Lo que me da el tiempo inicial. No, el tiempo final. ¿Qué tiene más densidad? ¿Una bola de plomo o una bola de cristal? Una bola de plomo. ¿Por qué? Porque en el mismo volumen de la misma bola hay más masa aquí que aquí. Esto pesa más. Vale. ¿Cómo despejo la masa de esta fórmula? La masa es la densidad por el volumen. Hay una forma de aprenderse la fórmula esta, que es con el triangulito del amor, como yo la llamo. La masa es la densidad por el volumen. Y fíjate, como desde aquí puedes conseguir las tres fórmulas. La masa es estas dos multiplicadas, la densidad es la masa partido del volumen y el volumen es la masa partido de la densidad. La masa es, dice, cinco litros de aceite. Pues sería la densidad del aceite, 0,9 por 5. 4,5 kilogramos. Eso sí me ha salido. ¿Cuál es la masa de una botella de cinco litros llena de mercurio? De verdad. De mercurio, fijaros que pesaría muchísimo más. Es decir, tú puedes levantar una botella llena de aceite, más que nada porque estáis acostumbrados al aceite y algunos perdéis. A mí no me gusta el aceite. A mí no me gusta el aceite. Yo nunca he entendido esa expresión, perder aceite. ¿Quién es marica? ¿Quién es marica? ¿Quién es marica? Pesa 68 kilogramos. O sea, que no la levantáis ni para atrás. No te va. Psss, silencio. Y ahora me preguntan qué volumen ocupa... Silencio. ¿Qué volumen ocupan 50 gramos de mercurio? Lo que te he dicho. Para despejar el volumen lo puedo despejar de aquí. La densidad pasa dividiendo. El volumen es... ¿Qué volumen en mililitro ocupan 50 gramos de mercurio? Pues tendré que dividir 50 gramos entre... Pero aquí la fórmula está en kilogramos litro. No me vale porque esto está en gramos. O sea que o paso esto a kilogramos o mejor o... Para pasar de gramos a kilogramos, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre mil. ¿Me deje en la calculadora? Dice, la de lo que estudia. ¿Y mi calculadora? Dame la calculadora. ¿Tú qué haces con la calculadora? Ah, vale. No la estarás usando, ¿no? Rafa, vas a hacer algo. Y esto da 0,00367 litros. Que es muy poco, muy poco, muy poco. Son dos gotitas de mercurio. Y 50 gramos de aceite. ¿Qué son? Espérate, espérate, que me ve que me ha pillado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la gotita de mercurio? Pesan 50 gramos. ¿Qué? ¿Qué es la gotita de mercurio? ¿Qué es la gotita de mercurio? Silencio, por favor. Son 0,055 litros de aceite, que es muchísimo más que los otros. Entonces, ¿qué es la gotita de mercurio? No lo sé. Míralo. ¿4,5 pone el trabajo? Sí. Y este es 68, ¿no? Sí. ¿Por qué son los amaletes? Te lo imp...